Ampliar sus opciones en el mercado laboral. Las exigencias del mercado laboral actualmente, o sea que ya no se requiere a alguien que solo haya tenido una carrera, sino que se busque gente con más conocimiento en otras áreas también. Llevar dos carreras que se complementan. Ya me gradué de inglés y estoy estudiando enseñanza al inglés y la maestría en literatura inglesa. Lo que me motivó fue más que todo por dos razones. Primero para matar dos pájaros de un tiro, porque muchos de los cursos son muy similares. Estudiar lo que les apasiona. Me decidí a estudiar las dos carreras porque cuando ingresé a la U, estaba muy segura de qué quería estudiar, pero estaba decidida que quería estudiar educación. Y conforme pasó el tiempo y estuve en la universidad, me di cuenta que antropología era lo mío, entonces decidí llevar antropología. La oficina de orientación vocacional opina que los estudiantes con dos carreras llevan con gusto los dos planes de estudio. Dos razones motivan a los estudiantes de la Universidad de Costa Rica a llevar dos carreras. Uno, satisfacción personal. Dos, como complemento a la carrera que llevan. Y sienten la necesidad de complementarla con otra de la misma área, pero en muchos casos son de áreas diferentes. Y sienten o visualizan un complemento interesante. Y la segunda razón es por esa pasión que dicen los estudiantes. Cuando los estudiantes pueden convalidar cursos, las dos carreras les resultan más llevaderas. Que siempre establezca una carrera madre, es decir, una carrera base, sobre la cual él ahí, digamos, se va a montar o ella se va a montar todo su proyecto vocacional, porque llevar dos carreras a la vez es súper complicado. Es recomendable establecer una carrera base, para evitar una sobrecarga y la deserción. ¡Gracias!